Vamos a empezar el video, vamos a empezar el video Vamos a empezar el video Que la caliente, como estan? Como estan? Bienvenidos a un nuevo video de mi vida Como pueden ver, mi familia y yo nos llevamos muy bien Somos una familia super pasiva Y ya, acabo Vamos directo al grano Nunca yo creo que había tenido mis padres Los dos juntos en un video Asi que damos la bienvenida a mis padres Que los dos tienen instagram Pueden seguir los villas mom Y guillo villas que lleno Y el video que vamos a grabar hoy es Quien conoce mas a quien? Osea mis padres, yo tengo unas ciertas preguntas Creo que son 10, y se las voy a hacer a mis padres Y el mas que me conozca, al final pues Ya que gana? Ya le gane? Si? Tu estas ready? Me gusta tu, me gusta con ánimo Si vengo a mi padre un poco quieto Mi padre esta recién operado Lo cual se supone que uno lo haga esto Nooo Nooo Y tampoco así Les voy a explicar un poco Dale Dale ya va Les voy a explicar un poco de como vamos a hacer el reto Porque lo vamos a hacer un poco distinto Para eso yo compre aqui a patricio Yo le puse patricio en la de mi nombre Patricio va a estar aqui en el medio Cada vez que hay alguna pregunta en el medio va a estar patricio Patricio esta personita violeta que esta aqui Bueno este animal no se lo que es Y mis padres un ejemplo Yo pregunto Yo pregunto que color de media tengo hoy Un ejemplo Y ellos tienen que cogerlo Y el que haga asi es el que puede responder la pregunta Osea lo cogiste y si es asi Si la pregunta la respondiste mal La otra persona tiene derecho de responderla Pero luego de que la responda el que toco esto primero A Mauricio A Patricio A Patricio Si Bueno Cuando llegue la pregunta ustedes tienen que tener las manos atras Tienen que estar O por lo menos aqui abajo Tenerlas abajo No pueden tener las manos aqui porque si no fuera trampa Pongan las manos aqui Podemos hacer una practica Si pueden hacer una practica vamos Va a hacer una practica Ok No se atraposo La proxima pregunta es Pero esperate La proxima pregunta es una practica No es la real Asi que vamos a hacerlo Ejemplo Deje color de Pero es que no 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 Tienen que esperar que yo termine la pregunta completa No Salsa Tienen que esperar que yo termine de hacer la pregunta Osea no puede ser antes Cuando yo termine Es que voy a encontrar A Mauricio A Patricio Voy de nuevo En el medio En el medio No seas a favor de tu papá mirando Pero no pero esta mas lejos que tu Que total de maria yo tengo Lo hizo cuando yo termine Blanca Nooo No mirate Eri wey esta no es una pregunta Es para que sepas mas humero Asi que vamos a empezar Trasposo Pero no da eso Hoy nadie me dice como yo darle en mi video Tu me manda pero el video es el mio Voy a comenzar con unas preguntas un poco fáciles Para que poco a poco Vayan subiendo un poco Vamos a comenzar con la primera pregunta Me puse un poco para atras Para que ellos puedan estar ambos cerca de Patricio En los dos bajen las manos Y comiense con la primera pregunta ¿Cuál es mi color favorito? Eh, dale Si los dos eran normales 1 El azul 2 El segundo Que color El azul Bueno yo puse azul y verde eso Tenia duda que eran uno de esos dos 1 a 0 Verde también No, ya va Segunda pregunta ¿Cuál es mi comida favorita? Suena usted ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál? ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? Deja a Patricio No se Dime una comida Deja a Patricio Deja a Patricio Yo tengo dos No, puede ser más que una No, puede ser más que una ¿Puedo terminarlo para ti verla? Mi comida favorita De tranco como ya que cocina No, no es que cocina aquí Mi comida es bien y larga, todo ¿El más que yo como? La chuleta cancan 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 No ¿Cuál? Los hamburgues Ahí está ¿Qué está pasando? Oye, las chuletas cancan me encantan Las chuletas me encantan también No, Patricio Por eso hay dos comidas Estaba en esta chuleta Con arroz, blanco y habichuelas Estaba muy bien Papi, me gusta la chuleta Cancan Tercera pregunta ¿Cuál es? Es que aquí yo veo a mami muy cerca Alza cancan Alza cancan Ustedes no lo ven, pero yo desde acá Veo a mi madre que está mucho más cerca de la mano de mi padre Es que tengo más muslo Yo soy más carnosa que papá Tercera pregunta Tercera pregunta ¿Cuál es mi gestación de aranjo y favorita? ¿Cuál es mi gestación de aranjo y favorita? ¿Cuál es mi gestación de aranjo y favorita? Espera Navidades Tampoco Sí, navidades Espera Tercera, papi ¿Qué está pasando? Te había adoptado Bueno, como pueden ver mi padre Mi padre y yo compartimos mucho y los conocemos un montón Un montón Tres a cero, pero nada, tranquilo Mi padre, de peores tú ha salido Yo sé que tú vas a salir de esto y vas a triunfar Muy lona, muy lona Esto es ¿Verdad? Sí La próxima es tuya Tuya Voy a ti No llamen Cuarta pregunta ¿Cuál es uno de mis mayores miedos? Las alturas Los ascensores Es que yo puse las alturas ¡Olé! El tipo le di miedo a los ascensores porque no le gusta montarse ¿Cómo es gigante? Sí, le tengo Le tengo miedo a los ascensores Pero el principal que puse fue las alturas La quinta pregunta es un poco más complicada Así que vamos a ver cuál de los dos la divina ¿En qué año invertí? ¿Qué? No Quinta pregunta ¿En qué año subí mi primer video a YouTube? ¡Tócalo! En el 2010 En el 2013 Ya le ibas bien En el 2014 ¿No te ibas bien? ¿Te lo sobraste? No No Es como decir caliente, frío No, pero tuviste el 2013 Sí Has dicho el 2014 Mi primer video en YouTube fue en el 2017 ¡Ahhh! Te ibas a decirlo, por eso te ibas bien dijiste Dijiste el 2017 Y dijiste así Y pensé casi 7 El 2014 Porque tal vez pensaste cuándo empezaste el video ¡Ahhh! Pero dije en YouTube ¿Cuándo fue mi primer video en YouTube? En enero del 2017 Vamos a hacerme solo las preguntas ¿Cuántas veces José Gardea ayuda a papi en el patio? Toda semana los miércoles a las 3 de la tarde sin fallar ¿Cuántas veces lavo el carro? Lavo el carro todos los martes a las 2 de la tarde ¿Cuántas veces limpio el cuarto? Limpio el cuarto dos veces a la semana, lunes y miércoles a las 7 de la noche Sexta pregunta ¿Cuál es mi serie favorita? Casa de Papel 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 Séptima pregunta Esta es fácil y precisa ¿Azúcar o salado? Azúcar ¡Salza! Azúcar Y agrio 5 a 1 ¡Vamos hasta el peor! ¡Necesito activo! La octava pregunta Se supone que tú la sepas más que mami Ya que tú estuviste presente ¿Cuál es la fecha exacta? O sea, el día exacto Y el año y todo En el que le pedí a mi novia que fuera un martín ¡Espérate! Yo creo que se escuchó la pregunta La pregunta fue ¿Cuál es la fecha exacta que le pedí a mi novia que fuera un novio? ¿Qué se yo? ¿Qué pasa? Julio, fue julio veintialgo Julio veinticinco, veintiséis Eso fueron otros días, ¿verdad? Eso fueron otros días Eso fue en julio siete No Digas la fecha final cada uno Julio doce Julio doce, ¿tú dices? Sí No Julio doce Julio veinticinco, veintiséis Que no va a ser tiempo Y Patricio dice que Eeeeel En julio veinte Ni veinticinco, ni Julio doce Los dos estuvieran ahí Los dos quisieran llegar Así que ninguno tiene punto Novena pregunta, creo que no me recuerdo bien Es sencilla, o sea ya todos los dos lo saben Está de rapidés El más rapido lo voy a ser, está despéndolo Baja la mano Baja la mano ¿Cuál es mi fecha de nacimiento exacta? Mi fecha de nacimiento 5 de abril del 2000 Mamarre, mamarre, mamarre A las 6 y 30 de la noche ¿Qué vas, papá? ¿Estás tú ya? Le pregunté mi fecha de nacimiento Mi padre la dijo bien, así que está 2 a 4 La próxima pregunta Ya perdí el número de cuántas preguntas eran Ya se me olvidó Es ¿Cuál es mi película? ¿Cuál es mi película de Disney Favorita actualmente de las de actualidad? O sea, de los últimos 5 años Dale, diga, lo diga lo primero Cuando te vas a contar ¿Lion? No, no, espérate, espérate Cuando digo actualidad no significa que salió hace 2 días Actualidad digo Los últimos 5 años, un ejemplo Toy Story Toy Story, estoy diciendo Escuchen bien No tuvo que haber salido hace poco Es de los últimos 5 o 4 años Por así mi película de Disney de Mollequito Favorita Para mí queda Toy Story Espera, espera, y nada que tú pienses Yo no he dicho todavía cuál es Porque sí, Toy Story viene a cenar Toy Story también Toy Story hace un montón de ediciones Digo una cualquiera Ok, pero ninguno voto la acepto De la actualidad Mi película favorita O sea, de muñequito de Disney Es la película de Coco Ah, verdad Ninguno voto la beso Próxima pregunta Que voy a hacer Cada persona Muchas personas Tienen cosas que les gusta hacer Y hay algo Que a muchas personas Les gustaría hacer Y a mí no O sea ¿Qué cosa que a muchas personas Quisieran hacer algún día Yo no quisiera hacerlo Nunca O sea, que Me daría cosas que no Cortar el patio de las No, dale O sea, es algo Que a muchas personas Tal vez para muchas personas Un sueño Está un sueño hacerlo Pero yo siempre he dicho Que me da miedo Creo que nunca daría Te alzamos a ver Un paracaídas Ahí está Lo tengo aquí apuntado O sea, no es mentira ¿Qué está pasando, papi? Es que como que Nos avisaste y una vez Yo te dije Otro no es un paracaídas Y yo Jamás ¿Qué está pasando, brother? No está parada De la tensión ¿Está dejándola, Karen? Está parada Pero está bueno, de verdad Tenemos aquí entonces Que está 5 a 2 Esquimando, yo Esquimando, yo Corta Ya, ya, corta Corta Ya, corta Corta ¿Qué tú dices? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Tú Voy Proxima pregunta es Y eso que los dos La van a saber También es de rapidez Así que voy ¿Qué comida Que les gusta a muchas personas A mí no me gusta? Ay, papi Pero es que tú no reacciona ¿Comida o dulce? No, no, no No, 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 no No, 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 no No la sabes No la sabes ¿Perdilo tú? Chocolate Vamos a darlo por terminado ¿Eso era? Sí, eso era Ella era uno primero ¡Aaah! Eso era la regla Que si tú no lo hundías No valía Ah, pues eso no vale ninguna No lo hundía No lo hundía Casi toda Creo yo Si no me equivoco Entonces está 3 a 5 ¡Se la dices ahí! ¡Claro! ¿Me voy a contar? ¿Tenía dos? ¿Ya tenías dos? Sí Esta pregunta es como la otra Más o menos Pero esta es en bebida Es un tipo de bebida No sé cómo lo quieras llamar ¿Qué bebida? O qué Algo líquido Le gusta a muchas personas A mí no me gusta La cerveza No, me voy a cerveza No, me voy a cerveza No me gusta Pero No me estoy yendo por ese lado Me estoy yendo más como por No sé cómo explicarlo Es como un postre Muchas personas No voy a seguir dando la pista Porque es fácil Es una bebida Pero Se puede hacer de mucho sabor Un frappe Frappe de chocolate Un frappe No te llaman la atención No te matan Era ese mismo Los frappe no lo matan a él No, eso no era No, eso no era A él no le gustan los frappe A mí no que le hagan uno de pancha Y los mantecados Tampoco me voy a matar los mantecados Pero exacto Eran los frappe Penúltima pregunta Dice ¿Cuántos hijos me gustaría tener? Seis ¿Seis hijos? Dos Yo no creo que tengo seis hijos Tres Dos Yo, en verdad Este es el video De verdad que Es excepción Dos, ¿verdad? Sí, dos Y dos Ahora sí, oficialmente Usted pregunta ¿Cuántas novias Yo he tenido? Tres Sí Contamos la de Tres Una 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 Tres 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 En realidad En realidad Vamos a obviar nosotros Con amor Kimby 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 La Re Exacto Oye Y por esa respuesta Mi padre acaba de ser Un muro de cinco Juntos Y ganó mi madre Y como resultado final Tenemos que mi madre Hizo Pero que no El premio Mi madre estaba loco Por estar en el video Así que eso fue todo Por este video En gracias En tenemos que mi madre Ganó Espero que les haya gustado Que les haya encantado Esa meta también 6 a 3 Fueron los resultados finales Así que Tenemos aquí a Kevin Kevin Así que eso fue todo Por este video Así que Kevin Wee Nos vemos Tres Hasta la próxima